Bueno chicos, vale, ¿cuánto es dos mad? Shakira no se puede beber agua durante clases Perdón que te salpiqué Presta atención o te mando a dirección Ajá, bueno, voy a seguir explicando chicos, aquí la respuesta es 22 Oye Shakira, si vuelves a interrumpir te saco de clases Estás contestando Mira, ¿tú sabes para qué es el aula de castigos? Ok Shakira, te ganaste un reporte y suspensión indefinida, a la dirección Y llévate ese gato que también está prohibido traer mascotas a la escuela Sigues contestando Ok, mejor me voy yo, que les dé clases, la directora, por desobedientes Por acá no vuelvan a casa